Ahí va el video, el programa de Marcelo Mori, rock en español, para Verizon, número uno en comunicaciones en el mundo, desde Los Angeles, California, con celebridad, afirmativo, 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 ok, YouTube, don't try this at home, this is a very dangerous maneuver you're about to make, baja cantina, afirmativo, afirmativo, baja cantina, you're on YouTube, you got your own TV show on YouTube, can you hear me, me recibí, me recibí, es afirmativo, iPhone and AT&T have come up with the formula for something that's called three-way calling, afirmativo, 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 afirmativo Ok, vamos a hacer un comércio break, gracias a Iphone y YouTube, alright.